Debes brindar amor para despedir, hay que perdonar para poder seguir Me vuelvo a quitar de un sol ya que leía, en que hoy me gracias siempre Alegría, 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 alegría Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!